Este video se presenta con los sponsors de este video wey, pero cuando vi el pinche video pff, bros, se viene la gorda, mejor ahorro cristales un vato del server tiene 60k no, ese wey llevo rando que 3 meses, 4 no más, cuantos años más les das al juego, yo creo que los mismos del Dokkan Ram es que Dragon Ball es muy popular wey y con las películas lo del manga que tienen que sacarlo en anime fácil lo del Dokkan cuantos años lleva el Dokkan 7 y luego Blizzard de fondo, si wey digo que estaba muy chido el video promocional de los Blue Boys de veras, Toshi engordó, no? que pedo con Toshi, y se le jodió la vista 7 años, papu entonces le calculo más o menos lo mismo, Peter si bros, más o menos lo mismo, este no tiene subtítulos bros, esta es la versión japo ah, aquí está Toshi, wey, la versión en inglés le faltan 12 minutos ok, ya que empieza en inglés, nos pasamos acá hola a todos, soy el productor de Dragon Ball Legends, Toshi I'm glad to be here with all of you again hello everyone, I'm Kai the advertising producer for Dragon Ball Legends today we're bringing you tons of information ah, no, esto va mi overlay wey ahora se lo puedo quitar listo torba la obra si, ya lo quité, wey si, esto robó, ya lo quité que nada dark será si, el banner va a estar disponible más tarde el aniversario el aniversario se comienza el día después del broadcast pero este año la campaña del aniversario 4 ay, que onda, Anette bienvenido, bro ahorita vemos qué pedo bienvenido, qué tal, cómo estás recompensa recompensa de inicio de sesión sin precedentes como super ¿qué? ya no alcanzo a leer ah, recompensas de inicio de sesión ok, login bonus ¿aún no dar, qué? 400 summons gratis, wey o nos darán 40 tickets, eh, de summons durante 10 días para obtener 400 invocaciones a ver, qué personajes vendrán oh, super bellito, wey ok, Goku Dynamic, super bellito Freezer Revival y Goku Kaioken entonces necesito este Freezer, bros eso es cierto también nos damos 100 Freezer en abril pero hemos añadido aún más personajes a la línea esta vez entonces, ¿cuál es el número de Freezer y el número de Abelro ha subido Legend Limited Super Vigito es un personaje muy poderoso que puede ser Zinkai Awakened entonces estoy seguro después de 4 años eso está bien y eso no es todo muy generoso, Toshi ¿eh? LOL nos darán un ticket con un Legend Limited garantizado cada 10 días de Login, wey Super Saiyan 2 Gohan Youth y Super Saiyan Goten la segunda estará Vegito Blue la tercera será la buena el tercer step de este banner necesito más copias del Gogeta 4 la tercera y la tercera y la tercera y la tercera y la tercera tuve que Login durante todos los 40 días por supuesto esto dará a los jugadores que eran nuevos a Legendas una oportunidad de acercarse a los otros en un versículo está broce a Login diario durante 40 días para tirar que eran 4 steps mostraron 3 pero creo que dijo que eran 4 junté a medallas del cuarto aniversario y obtiene objetos ok podemos intercambiarlos en el mercadito o van a dar Z-Power del EF 600 nos van a dar también cosméticos para Charlotte un mensaje para el PvP ok está bien en su sesión consigue cristales medallas del cuarto aniversario y más huevo cristalitos a ver que más special event show done este será un evento exclusivo de 4 aniversario exclusivo de historia los jugadores podrán obtener nuevos equipos y medallas de 4 aniversario medallas de 4 aniversario y además habrán puntos de amistad donde los jugadores pueden ganar EXP ZANI y puntos de amistad que más contento y estoy muy emocionado de leer la nueva historia bueno solo tienes que esperar para jugar el evento siguiente es ok menciones especiales del aniversario no ala no voy a entender nada ¿qué tal? bienvenido 4k ojo es que juega un montón y consigue todos esos 4000 cronocrystals yo decía güey que lo mínimo que darían eran unos 5k tiene pinta de que van a dar más esto lo de siempre güey nos dará más experiencia jugando modo historia eventos el doble de zen y también 4000 madre del amor hermoso así es tos humilde les dije bros 4k está bastante bien y aún falta güey que anuncien raid y demás te imaginas las 5 raids sparking super scoot battles regresan a ver qué personajes aquí es aquí me sirve güey bueno creo que ya no vados me sirve las más o menos los personajes ok aniversario hoi poi las hoi poi si me gustan he me gustan es por acá jajajaja más me sirve bros creo que es la única de hecho bueno vamos a ver de supuesto puedes obtener cronocrystals uno equipamiento único para builds este equipamiento tendrá únicos efectos como aumentando el número de medallas que obtienes que serán invalibles cuando jugando otros eventos nos van a dar más medas con ese equipamiento lol regresan los 600 de seto power de lf a las hoi poi ok raids ahí lo anunciaron tendremos raids aniversario world challenge raid ahí está naturalmente también va a haber algunos raids debería ser un sitio familiar por supuesto puedes obtener cronocrystals y otros grandes recompensas así que dame una chata pero solo pusieron una será solo una ahora ultimate equipment collection ahí está abraz regresa el evento de los equipments únicos para los que necesitan farmearse ahí va a estar si consigo uno del super saiyan 4 peter y ahora si consigo el super saiyan 4 pero hay para tener listo el equipo luego te voy a retar cabrón bueno mames me sirve oh la lotería juega legends para obtener los tickets después ve al mercado intercambia tus tickets por objetos especiales enumerados del 1 al 100 ok intercambiar los tickets por las bolas si acertamos la lotería nos dan cristales como la vez pasada bros ni recuerdo si tuve suerte la vez pasada creo que me llevo unos 200 ese o algo así eso no lo entendiste jugando nos dan los tickets bro con esos tickets se intercambian en el mercado y ya por las bolas ahí leyes tuve las bolas y ya si sale el ganador en el sorteo que hará Toshi te darán cristales yo creo que luego me hago un videito o algo así oh lo de Sharon bros ya va como que 6k de cristales va mal si más de 6k va huevo reviva el server ahí está mil cristales de Sharon deseo especial de este año ¿cuál será el deseo especial que dicen? let's go universo 7 ahí está son gratis bros se confirma free to place primero nos darán a Krillin luego con él lo usaremos para obtener a Ten Shinhan y después con él obtendremos a Goku ponle con don que se vienen los nuevos personajes driver si tenía pinta de que eran gratis a ver si está roto Krillin bros y Ten Shinhan super showdown super saiyan Gogeta oh nos van a dar a Gogeta es tu oportunidad de obtener a este popular personaje una lucha super intensa se llevará a cabo igual que en eventos previos será similar a eventos previos de lucha super intensa nos darán Z-Power en el lance stage nos darán medals también el evento sale a mediados de junio otro evento para obtener personajes aniversario surprise you tenemos que completar algunas misiones fáciles durante el evento y podremos obtener un personaje sparking entre todos los que fueron lanzados hasta septiembre del 2021 escoge tu favorito escoge tu favorito los personajes de Legend Limited no están pero si hay un personaje que llevas tiempo queriendo ok lo podremos obtener ahí oh eso está nice wey personaje gratis duros sparking no tiene salto poca la oportunidad gran dificultad extreme battle se está notando el torneo del poder en todos los eventos eso sí nuevo evento como el nombre lo indica en este evento de gran dificultad podrás completar fases una vez al día durante el aniversario para obtener recompensas cada fase tendrá una afinidad y tus rivales también irán cambiando tenemos que ajustar la formación no solo un personaje Amai nos darán tickets de Summons y Equipments también tickets nuevos o qué oh 10% de posibilidad de conseguir el EFC con esos tickets otra recompensa o para materiales para utilizarlos como fragmentos Z lol los equipments en Z están muy rotos ¿no? eso está interesante habrá que ver cómo es el evento al final cada jueves en Japón durante el aniversario puedes obtener un aniversario de la medalla estos medallas pueden ser intercambiadas por 100 crístals cada uno ok podemos intercambiar las medallas por 100 cristales o 100 de multiseta power para Legends Unlimited que es todos los jueves estos aniversario de la medalla pueden ser solo para nuestra mamá ¿qué día es tu? ah martes me fallo el inglés aquí viene muy generoso Toshi 100 cristales todos los martes o Z power para LFs cuarto aniversario social media campaigns que sería mejor los cristales el Z power diría que el Z power depende bro lo que ocupes más ok esto es de redes sociales pero que eso es solo cosmético bueno para la red social no más ok otra campaña de redes sociales LOL nos darán cristales aquí también haciendo las preguntas todo está bien pero los personajes se los están guardando bro para el final ya nos dieron güey ten chingada ¿a poco quieres más Peter? creeling gratis güey ¿quieres más? eso es todo güey ya no hay nada uff a ver ahora sí super bellito güey bellito blue Goku Super Saiyan 4 Gugueta Fusion Sand Mask mmm oh no mames ah es Vegeta güey pensé que era un nuevo super bellito me va ahí tío pues ahí está transformable a ver ah güey vaya sorpresa bros hey Shu gracias por el follow bro no copyright no increíble güey no me lo esperaba eh oh está chingón eh ese era el cover ¿o qué? guardame ese puño Jiren está bueno güey me hubiese preferido en japonés las voces pero está bueno bros a ver si ahorita nos dan otra preview más HD o qué güey el arte de Goku ¿qué onda? se mira muy borroso let's get right into showing their abilities Super Saiyan Vegeta is a reliable character with amazing defensive capabilities from the start of battle Z-Ability para Vegeta clan episodio Universal Survival Saga Strike Black Defense no te quedas ese hype es que nos spoilearon güey eso es lo malo quiero ver la preview güey en HD del Goku 30% daño infligido güey las cartas de Strike Blast te dan más daño güey carta verde recuperación de ki carta azul más daño de la carta azul también oh 90% de daño infligido no lo había visto güey cuando se transforma puede estar roto este güey dropeo de cartas en un nivel también Goku Ultra Instincto de color rojo oh habilidades nunca antes vistas a ver o una nueva barrita única lol después de esquivar una carta de Strike o Blast le causa daño al enemigo güey él gana las colisiones y va a causar daño al rival va a recibir buffos al comenzar la batalla tiene cover especial versus cartas de Strike y Blast un video especial set to release right after this one that looks at this character in even more depth so make sure give it a watch ok alright that was a rot of a you cuánto le queda güey let's do the quick review of what we announced today looking at it like this this si fue mucha info oye 400 summons gratis un personaje gratis sparking cada 10 días un personaje del EF dijimos que era los martes no red para God key perdón key divino y ni otro el EF aún no termina bros también no olvidar esas recompensas reclamar el team free to play está más God papi estoy de acuerdo amor será todo güey se siente que falta algo güey no me la creo solta el senkai un video más que hubo les dije güey time to see all this oh bellito blue güey ahí está senkai o que senkai o que じゃない muy bien ahí está bros el senkai ya confirmado confirmado y ya güey está mamando otoshi bueno está bien güey creo que voy a esperar otra cosa ahora no sé qué decirles güey me siento un poquito decepcionado si esperaba algún otro personaje además de algo ultra instinto y vegeta ya terminó la japonesa y